¡Suscríbete al canal! Para el signo de soledad en el plano efectivo, más bien como sensible, como conmovida la semana para los geminianos. Para el signo de cáncer, bueno, llamarse a silencio, pensar y renovar la energía canceriano. Para el signo de Leo, encuentros sociales, es como una semana de movimiento, de invitaciones, vayan, vayan, porque pueden conseguir buenos contactos. Para el signo de Virgo, la cabeza está brillando para ustedes, así que aprovechar toda esta energía creativa en el plano laboral virginiano. Para el signo de Libra, alguna sensación de especulación, es como que uno imagina que algo está pasando por detrás, no importa, ustedes vayan de frente, lo que importa es lo que hacemos de manera frontal. Para el signo de Scorpio, diría que es una semana interesante para firmar, para acordar, para renovar contratos, si tiene que ver con las mudanzas, también. Bien, buena semana. Para el signo de Sagitario, muy bien, siguen muy bien, con mucho empuje y mucha energía. Para el signo de Capricornio, les dije tranquilidad, que después viene como una oleada de paz. Para el signo de Acuario, van a tener que ceder un poco en algunas situaciones que tienen que ver con lo laboral. Para el signo de Pisces, bien, esta es una semana en donde van a sentir que avanzaron. Excelente. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!